En el caso de Nicolásos, Oriol Rangel, los programas que pretendían cuidarnos de las influencias externas, surgen los concursos, como el Borro Núñez, en un esfuerzo por rescatar lo que se veía como una pérdida de la verdadera identidad nacional. Alguien podía pensar que el cambio, la apertura de la costeña, significaba una aceptación más acabada de la presencia negra de nuestra cultura. Tan pronto se incorpora la música costeña, primero vista como de mal gusto, inmoral, indecente e indigna, mediante formatos diferentes a los originales, con una buena cantidad de músicos blancos, con atuendos muy serios y decentes. Lo negro comienza a ser representado por otros productos, lo propio ambiente negro queda para otras manifestaciones. La indecencia la representará el mapalé, la música del Pacífico, o más recientemente la terapia o la chapea. Ruido, poder y control. Jacques Attali dijo alguna vez que la historia cultural de la música podría entenderse como una lucha por el control social del ruido. Dicha lucha refleja las tensiones de la sociedad, por cuanto encarna el modo en que ciertas combinaciones sonoras luchan por acceder a la privilegiada condición de sonidos permitidos, esperables y necesarios para una comunidad, y otros luchan por evitar ser considerados ver a distorsiones o simples ruidos perniciosos, indeseables o molestos. La historia de la música entendida de esta forma no sería otra cosa que el acercamiento a la historia del ordenamiento y sistematización del ruido mediante códigos, y la historia de la creación de espacios sociales de legitimidad por parte de las comunidades de usuarios que a través de ellas se expresan. Podemos considerar que la hegemonía de la música occidental, entre otras cosas, ha estado marcada por la fuerza de su codificación y sistematización conceptual. La música escrita ha llegado a asumirse a sí misma como obedeciendo leyes que recibe su autoridad de una presunta correspondencia con las leyes armónicas de la naturaleza. Construye en torno suyo un saber especializado. Músicas populares y tradicionales colombianas no suelen ser académicos universitarios, sino músicos locales e investigadores todavía lejanos de la especialización universitaria y de esa forma de división del trabajo. Por eso frecuentemente su trabajo resulta minusvalorado y sus temas de investigación considerados poco fiables o débiles, porque a juicio de quienes defendan los lugares hegemónicos carecen de los recursos teóricos o metodológicos que presuntamente debiera tener un trabajo historiográfico cero. Es verdad que la lógica de los trabajadores de las culturas musicales populares y tradicionales es bastante diferente a las vías que consagran la institucionalidad. Ese es un hecho. Ellos trabajan, conocen, investigan y movilizan culturalmente el sentido de dichas músicas. Las entienden, las viven, las documentan en sus propias comunidades, convirtiéndose durante ese proceso en referentes de autoridad histórica para los cultores y usuarios de dichas prácticas musicales en cada región. Un rasgo que marca su diferencia con el académico formado en la tradición de la historia es que sus trabajos no borran las huellas ni silencian los ecos de las condiciones de fabricación de sus discursos. Pero las críticas no paran ahí. Se suele decir que tales outsiders, intrusos, desconocen las determinaciones que rigen la escritura de la historia, sus reglas de juego, las jerarquías temáticas que se ponen de manifiesto en cada época, las divergencias entre las diversas corrientes sobre el tratamiento de los datos y las fuertes. No obstante, los sabedores de la historia de las prácticas musicales, populares y tradicionales, gracias al creciente interés de algunos movimientos sociales y culturales, comienzan a ser una valiosa alternativa a la hegemonía de los discursos oficiales de la academia. Hoy deberíamos tener claro que el discurso histórico académico es sólo uno más entre las diversas formas como las sociedades mantienen relación con sus propios pasados. La literatura, los libros testimoniales, los diarios, las entrevistas, han ocupado cada vez más la atención de las propias comunidades y han mostrado la telefonía de formas narrativas, distintas de la historia académica, y las maneras como las sociedades se enriquecen en su imaginación y sus universos referenciales en torno a las relaciones entre el pasado y el presente. La cosa va más allá de un asunto metodológico. A mi juicio refleja una necesidad cultural y social muy profunda. El testimonio, que suele ser la base de las historias orales, de las músicas populares y tradicionales creadas por los intrusos, no tienen la intención de verdad del discurso histórico, al menos en el sentido correcto. El procesamiento de documentos, la inspección detallada de las huellas dejadas por el pasado, la búsqueda de explicaciones demostrables, es dejada de lado o al menos no expuesta en el centro de sus preocupaciones. Paul Riker ha dicho algo que puede resultar esclarecedor a este respecto y que yo lo traigo aquí como una invitación manifiesta. Ha dicho Riker, es posible y deseable acreditar la representación histórica del pasado de varias maneras y reconocer la importancia de los dos modos de trabajo, en vistas a que responden a preocupaciones y concepciones distintas, diferentes, pero al fin y al cabo complementarias. No obstante, debemos reconocer que la sugerencia de Riker es provocadora, porque nos hace la pregunta del millón de dólares. ¿Cuáles son los mecanismos que legitiman un conocimiento? ¿Pueden las prácticas culturales y los movimientos sociales provocar cambios en las estructuras de legitimación de las músicas, por ejemplo? Yo sostengo la viabilidad, la necesidad y la importancia de la reconstrucción de la memoria de nuestras prácticas culturales, de nuestras prácticas musicales. En las historias de la música en Colombia, las poquísimas que hay, el emoción está puesto en el devenir de la música clásica, académica o burbita, sin hacer apenas referencia a los mundos simbólicos que paradójicamente más aceptación, fuerza y presencia cultural tienen para el país. Allí mismo el lector podrá evidenciar la fascinación por el patrón y por los primeros años del siglo XX, donde se da el nacimiento de la música popular nacional y se producen las primeras discusiones en torno al Estatuto de la Música Judita y del Universo Cultural de la región. A. Tampoco es música contemporánea, ni electrónica, ni jazz, ni rock, ni música académica de tradición popular, ni historia de la ópera en el país, ni de las prácticas sinfónicas, ni de las músicas tropicales, ni de las músicas bailables o de las músicas urbanas. Tampoco hay festividades, no hay movimientos de bandas, no hay festivales de músicas tradicionales y populares, y un largo etcétera. Gracias a la semejante panorama, que por fuerza de la costumbre consideramos natural, es que quiero aprovechar este espacio para preguntarme con ustedes, y frente a ustedes, si quizás haya llegado la hora de plantearnos que la historia debe verse no desde la óptica de los protagonistas de la gran élite, sino de lo que pasa en la vida cotidiana de la gente, sus formas de escucha, sus usos sociales, sus estéticas, sus lenguajes. Quizás esté llegando la hora de reconstruir esa historia lineal, acumulativa, centrada en personajes célebres. Quizás aún estemos a tiempo de trabajar juntos en favor de una historia de la música que tome en cuenta otros procesos culturales, y en el caso nuestro particular, otro género musicales y otros tiempos. Una nueva memoria capaz de hacer emerger unas historias locales de los procesos culturales vistos desde abajo. Quizás empecemos a estar hartos de repetir la misma historia. Yo creo que a este país, por el grado de implicación afectiva que tiene la música en toda la sociedad, le hace falta una historia que permita a los músicos de todos los géneros y generaciones saberse actores y constructores del país. En el sentido, cito Aguirre, de participar activamente en la transformación de esa historia real que los hombres y las sociedades construimos todos los días. Pero también en la línea de intentar edificar un nuevo tipo de saber histórico y de discurso historiográfico, capaz de aprender y de reflejar adecuadamente esas realidades de la historia real, pero también capaz de proveernos de las herramientas intelectuales necesarias para intervenir eficazmente en la construcción de este país. Necesitamos oponer la memoria frente al olvido, hacer la memoria de las luchas y reclamos de legitimidad y reconocimiento de las prácticas musicales en diferentes momentos de nuestra historia. Necesitamos construir un relato plural que le dé la cara a lo que ha pasado con la banda escolar del país y sus actores y procesos fundamentales. Mejor dicho, hacer visibles los tachones que la historia oficial ha escrito sistemáticamente en la piel de la nación durante los años. Es urgente pensar las cosas de otra manera, porque tal como ha sido contada la historia, estaremos negándonos de nuevo nosotros y falsamente oponiendo lo que debía ser un flujo de intereses diversos y expresiones legítimas y distintas, las diversas, las diversidades expresadas en las músicas académicas, en plural, las tradicionales, en plural, las contemporáneas, en plural, las populares y comerciales, también en plural. De lo contrario, siempre tendremos una inquietud. ¿Dónde están los miliares de músicos hacedores de la historia musical de todos los días? ¿Dónde están quienes mantienen vivas las pasiones musicales locales?